La espera para ver a Vasil y Romachenko contra Teófimo López pronto terminará. Según Bob Barum, CEO de Top Rank, la pelea, que originalmente se suponía que tendría lugar en mayo, podría tener fecha el 19 de septiembre, según ESPN. Los fanáticos del Hitech han esperado su próxima pelea desde que hizo un trabajo bastante fácil ante Luke Campbell en agosto de 2019. La pelea fue toda del ucraniano. Lomachenko dominó los tres puntajes de los jueces con tarjetas a su favor de 119-108, 119-108 y 118-109. En la actualidad, Lomachenko es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo y posee los campeonatos de peso ligero OMB, CMB, AMB, Super y de la revista de Ring. También fue monarca de la OMB en las divisiones de peso Super Pluma y peso Pluma. Se enfrentará a un oponente bastante difícil ante Teófimo López, una estrella en ascenso con 12 de sus 15 victorias por knockout. López ha expresado su deseo de pelear contra Lomachenko, mientras que ambos boxeadores se han mostrado dispuestos a combatir. Y lamentablemente ocurrió esto de la pandemia que ha afectado a todo el mundo y por tal motivo decidieron parar las cosas a los promotores y reanudar el boxeo para ir viendo cómo se va desenvolviendo todo poco a poco. Trato de hacer que estas peleas sucedan para los fanáticos. Los fanáticos son los que ganan al final del día. Pero sinceramente no vamos a esperar a este tipo, dijo López en marzo, también a través de ESPN. Le dimos todo lo que necesita y todo lo que quiere. Y ahora se queja de Nueva York, lo quiere en Las Vegas, lo quiere en Cali. Ha sido molesto, dijo López. Teófimo López viene de un buen descanso largo, por así decirlo. Y en su última actuación, derrotó a Richard Comete en diciembre de 2019 por knockout técnico en la segunda ronda. Con la victoria, López se aseguró el título ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Esta pelea, señores, esta pelea es la que todo el mundo quiere ver para Basil Lomachenko. Quien no ha tenido calidad en oposición al nivel de él. Y eso se debe a que muchos peleadores se fueron de la categoría o simplemente Loma los hizo añicos. Está muy difícil que Lomachenko suba las 140 libras. Dado que regalaría mucha ventaja ante boxeadores grandes. Lo mejor será que se quede en esta división de las 135. Y buscar a los boxeadores que en los próximos años irán ascendiendo. En cuanto a calidad como David Haney, Tank Davis o el mismo Ryan García. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.